Padres de familia del Comité Escolar de Participación Social de la Primaria Mauctezuma en el ejido Silvituc impidieron el acceso al director y maestros para denunciar la mala alimentación que presuntamente se brinda en el plantel. A través de pancartas denunciaron al nutriólogo César Burgos Coyí de no brindar alimentos variados como lo indica el programa de alimentación del plato del bien comer y la jarra del buen beber, lo que podría poner en riesgo la salud de sus hijos. ¡Gracias!